Bueno, déjenme les presento, seguramente ya nos conocen, algunos de nosotros, a Pablo y a Luis, y Sara se me fue, Sara es nuestra organizadora local, ella trabaja aquí en Oaxaca, aquí esta es la Escuela de Ciencias de la Oaxaca, y como bien saben, a lo mejor no sabían, la Escuela de Ciencias no tiene tanto tiempo, es una escuela joven, y hemos, a lo largo de muchos años, organizado distintos eventos, debe ser como un quinto, más o menos, el tercer ¿Cuáles han sido talleres con la geometría y alguno que ustedes organizaban, cosas de topología? Más o menos, un poco más de quizá unos 7 años ahora que organizamos distintos, distintos temas, eventos de distintos temas, ahora es de geometría y mecánica, el año pasado fue de geometría y álbumas, y topología, y luego antes fue geometría y dinámica, y luego fue de grupos y, este, y topología, en fin, siempre había variado un poquito entre topología y geometría, y a veces, como ahora, en mecánica, a veces hay sistemas dinámicos, y ahí, ahí le vamos variando entre topología y geometría, con más o menos ambas, entonces, pues, bienvenidos, vamos, déjenme decirles un par de cositas para que no se me escapen, si alguien no se ha registrado, que acaba de llegar, o se reunió, un poquito, en la mañana, pues, nos ven más tarde, a la hora que nos vean, que tengamos aquí un pequeño descanso, nada más para llevar el registro de quién llegó y quién no llegó, quién está en el hotel, etcétera, y otra cosa, necesitamos, a todos los que me están firmando, necesitamos que nos den una copia de su IFE, eso sí es importante, porque esto es una cosa, la administración, como bien saben, ni modo, nos toca, pues, está facilita, ¿no?, una copia del IFE, ahí en el centro hay un montón de lugares, al ratito nos la dan, no se preocupen tanto, pero nos la dan antes de que se vayan, y necesitamos también que facturen lo que algunos, lo que tienen mediáticos, ya saben todos cómo es esto, así que, está también sencillo, nada más es que no se les oye. Y hoy en la noche tendremos una cena, están todos invitados, por supuesto, va a ser en un restaurante que se llama La Sandunga, está en García de Gil, que es una calle que llega perpendicular a la plaza de la Alameda, es la que llega ahí exactamente en medio de la de la Alameda, como unas tres o cuatro cuadras de Siamsha, dejándose, que se llama La Sandunga, es fácil de recordar, es comida pajacaña, por supuesto, comida del Istmo, y de la comida hoy, ah sí, comida hoy, al ratito que estén ya muy hambrientos, aquí alrededor hay varios lugares, además no es fácil conseguirse de comer por aquí, saliendo de la universidad, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha hay un par de brazitos razonables, y si les gusta McDonald's, eso hay uno más para, hay varios, no se quedan, no se quedan abiertos. Sí, 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 es importante, porque alguien se queda, transporte en la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a tener transporte en la mañana, así como hoy, no hay una hora y media, y nos van a llevar de regreso al hotel y ya, quiero, pues, que no se nos pierde, es fácil. ¿Dudas, alguna pregunta? Bueno, pues, bienvenidos, y ya sobre el contenido del taller y los objetivos, pues, aunque vean el vínculo que existe entre la geometría y la mecánica, como las ecuaciones de movimiento para muchos sistemas físicos y una estructura geométrica, que puede ser útil para estudiar cuestiones de existencia, de comportamiento cualitativo, de estabilidad, etcétera, entonces a través de los cursos, espero que tengamos un panorama un poco global de cuál es esta interacción, y porque puede ser útil saber un poco de geometrías, si les interesa estudiar ecuaciones diferenciales que vienen de la presidencia. Y bueno, así en esa dirección de las interacciones entre geometría y ecuaciones diferenciales, obviamente en la Lima, San Ramón, que es el grupo que se dedica justo a geometría y mecánica, y también en el Instituto de Matemáticas tenemos un grupo que está haciendo aplicaciones ya muy directas a cómo se controlan robots, cómo se hace análisis de video, mucha programación con dispositivos Arduino y Raspers, y eso, en realidad, parte de la motivación detrás de organizar este encuentro con estos dos temas es poder nosotros también entender más la teoría detrás de todos estos fenómenos y todos estos robots y dispositivos que estamos controlando. Entonces, para todos los estudiantes de maestría que estén interesados también en hacer algo de investigación en estas direcciones, pues los estamos invitando a que, pues, acerquen y platiquen con los profesores, con nosotros, para que podamos ver después si tienen interés en hacer algo en estas direcciones. Y, pues, eso es ya más como el preámbulo del anuncio. Y, entonces, les voy a presentar ya al primer oponente, que es el doctor Gonzalo Contreras, que viene en el CIMAT. Y Gonzalo, en realidad, es el líder del Grupo de Sistemas Dinámicos en el CIMAT, porque es descendiente de Ricardo Mañé, que lo podemos mostrar como el más grande dinamicista de Latinoamérica, que ha desarrollado unas líneas muy importantes que todavía se siguen investigando. Y, pues, tengo mucho gusto de tenerlo aquí en un minicurso. Gonzalo ha sido reconocido como invitado en el Congreso Internacional de Matemáticas, que se lideraba en el 2010, que tienen artículos muy importantes en las cuatro revistas, semanas, y menciones. Así que, por mucho gusto, gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi curso se llama Homogenización en variedades. En realidad va a ser la homogenización de la situación de Hamilton Herco. y en realidad va a ser la homogenización de la situación de la situación de la situación de la situación. La motivación del artículo que hicimos sobre eso era que se hablaba mucho de la homogenización, pero solamente en el toro. sin embargo, todos los conceptos que se usaban en la homogenización en el toro se podían extender a variedades, incluso porque la homogenización misma no se extendía. Ahora, son tres clases, entonces vamos a separar otras. Vamos a ver cómo sale. En principio, en el primero voy a hablar sobre la homogenización. En principio, en el primero voy a hablar sobre la homogenización. Y la tercera sobre la homogenización. Y la tercera sobre la homogenización. Entonces, vamos a comenzar con la homogenización. La homogenización. La homogenización. La homogenización. La homogenización. Es una función. La homogenización. La homogenización. Es una homogenización. Bueno, vamos a pedirle que sea 0,2 en lo mínimo y en lo simple. Converso significa que las derivadas parciales respecto a las fibras son positivas definidas. Las abuelas nos decían que sea súper lineal. Significa que crece más que cualquier función lineal. Gracias. 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 Entonces, ¿no? Y el hacer métodos variacionales para hacer sistemas dinámicos. Entonces, uno puede encontrar órbitos especiales, minimizando la acción, ¿no? Por ejemplo, órbitas periódicas, pero también se pueden hacer otras cosas, un poco más generales que las órbitas periódicas que se encuentran medidas, minimizadas, ¿no? En las aplicaciones, ¿no? En realidad no sé exactamente cómo va a ser el curso, ya veremos, ¿no? Pero cuando uno tiene una aplicación twist, digamos, uno tiene muchas órbitas periódicas, ¿no? Que van a ser algunas minimizantes, otras, otro tipo de puntos críticos, que se obtienen por métodos variacionales, minimizando la acción. Pero también se obtienen, lo que veía acá, círculos invariantes, ¿no? En donde la dinámica es como una rotación. Entonces, también hay cosas intermedias. Los círculos invariantes son subvariables, invariantes, diferenciables. Las órbitas periódicas son distintas. Entonces, entre las dos hay como conjuntos de cantos que tienen número de rotación dado, que se pueden obtener por métodos variacionales. Esto es la generalización a flujos, a dimensión más alta. ¿Cómo se obtienen esos conjuntos de cantos? Tienen como medidas minimizantes. Entonces, vamos a ver qué es eso. Vamos a minimizar sobre el tipo de medidas especiales. Bueno, vamos a minimizar sobre el tipo de medidas especiales. Bueno, vamos a minimizar sobre el tipo de medidas invariantes. Entonces, vamos a minimizar sobre el tipo de medidas y los principales. Sobre el tipo de medidas. en el espacio tangente que es donde vive el flujo bueno, vamos a hacerlo históricamente vamos a definir las medidas sobrenómicas a ver, si tengo una curva cerrada tengo el tangente a la curva el vector tangente a la curva ahora una curva cerrada pero en tangente y puedo definir una medida soportada en esta curva cerrada pero ahora en el tangente de la siguiente forma la misma medida integral de una función una función ahora continúa tangente la integración de línea esas son medidas soportadas en tangente de curva así que... y hay algo un poco más general en el tangente de curva me deberían a lo más curva por mi trasperiódico que es curva cerrada ahora lo que voy a hacer es límite es que pueden ver cosas parecidas al conjunto de canto conjunto de canto transversalmente transversalmente el conjunto de canto entonces defino una métrica en el conjunto de medidas en el conjunto de Para eso, ahora sí, como una situación de funciones continuas y que sean densas. En el conjunto de funciones continuas, con el supremo, norma supremo. Y entonces ahora digo que dos medidas, la distancia de dos medidas es comparar las integrales. Y después voy a querer que el B se entregar. Entonces voy a sumar estas integrales y... Entonces esa es mi distancia entre las medidas. Y ahora las medidas aeronómicas... Entonces, si se den medidas... Soportadas en tangentes a curvas cerradas, las medidas aeronómicas van a ser la clausura del tangente. La clausura de las medidas soportadas en cortes cerradas. Entonces ahora, Mañé prueba la acción de una medida aeronómica. La acción de una medida es integral de la gracia, ¿no? La acción de una medida es integral de la acción de una medida aeronómica. La acción de una medida aeronómica. La acción de una medida aeronómica. el flujo larga ya no es el variante el valor de la mente ahora para medidas astronómicas uno puede definir ¿sí? la cerradura ¿dónde estamos tomando? la cerradura bueno, el espacio vamos a tomar el espacio de medidas probabilidades la velocidad de la interés en el micro y después usamos esta distancia sí, o sea, yo me he entrado a la distancia para poder repasar ese problema homología ya me he dicho ok ok uno hace lo siguiente por ejemplo para Moogama Moogama está sobre una curva cerrada lo que podemos hacer es tomar la bueno esto es lo que va a salir esto va a ser uno sobre T la clase de homología de Dama prevista en homología real para poder dividir o sea veo si fuese el toro luego cuantas veces le da vueltas la Gama en una dirección dividido entre T y cuantas veces le da vueltas en el a ver en el toro después después R entonces si tomo una curva así entonces la homología de Dama es en esa dirección camina esta dirección camina dos veces en esta dirección camina dos veces entonces el robo de Moogama hacemos uno se lo dice entonces uno podría hacer límites usando eso pero hay una forma más económica de hacerlo que es igual que la homología está dado igual que la homología está dado igual que la homología por la co-homología y la co-homología la base de esto o estos se pueden ver como formas cerradas y formas secas entonces una homología perdón estos son espacios duales es el que puede hacer así es el que utiliza entonces una clase de homología se puede ver como actuando sobre formas cerradas y como duales de las formas cerradas entonces como actúa mi clase de homología de esta vamos a escribirlo así como actúa la clase de homología sobre una forma cerrada la clase es una forma cerrada es simplemente integrar la forma cerrada es una una forma es una implicación que va de tangente a R el lineal y las fibras eso es una forma entonces pero lo puedo ver como una función de tangente a R y yo la puedo integrar porque es una medida que está en una forma es la forma económica quiere decir lo mismo y entonces ahora master definiendo la función beta de master es una función de mínima acción mater es una función de la homología que para una clase de homología era el mínimo de las acciones de medidas aeronómicas con clase de la homología de la homología bien una observación para toda clase de homología que existe existe un mudo aeronómico eso 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 es un truco vamos a abrir un ejemplo un ejemplo de todo primero quiero una medida que tenga esta clase de homología pues agarro todas las curvas que tienen esta clase de homología y inicio la acción y eso me va a dar una medida bueno agarro una curva perdón simplemente agarro esa curva y eso me da una medida con esa homología ahora agarro una curva en esta colección y me da una medida con la otra homología si quiero medidas intermedias por ejemplo una que tenga pi pues simplemente esto tomo la combinación una combinación convexa de estas dos medidas o sea esto es gamma y eta como gamma e eta normalizó la otra es que esto está bueno aquí esto está bien definido o sea si 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 omega tiene clase de omega tiene clase de homología 0 si eso eso sale porque si fuese una una medida sobre una curva cerrada eso sería de mongama que será integral de f sobre gamma será f de punto inicial menos f de final que es el mismo y eso pasa tan tan límite como sea y después mata la prueba que bueno esta función beta es convexa y superlínea es ahora en este espacio finito dimensional es una cosa conversa superlineal que es mucho y ya lo que pasa es que normalmente para una superficie genérica todas las frases de homología racional son duelas es difícil o sea vista de lejos es una cosa compleja pero vista de cerca va a tener muchos puertos para crear esto el resultado de homogenización va a ser algo así uno toma va a ser una ecuación diferencial que la vamos a a a ver en la próxima clase en donde uno digamos que sea en el toro ¿no? uno ve el recubrimiento de todo en R2 entonces la ecuación diferencial ahora en R2 y hacemos el tamaño del dominio fundamental muy chiquito tendría que ser como si viésemos la ecuación desde lejos y vamos a ver que esa ecuación diferencial converge a otra ecuación diferencial ese es el resultado de una organización esa nueva ecuación diferencial que tiene la misma forma que la anterior pero va a ser como un garanjiano algo también muy diferente el garanjiano va a ser esto ¿sí? con bérgices en todos los puntos en todos los puntos situacionales sin embargo el resultado sigue siendo bonito ¿no? es una forma de modelar por ejemplo cómo ir de cosas microscópicas a algo macrotófico ¿no? cuando uno tiene el dominio fundamental ¿no? donde uno veía oscilaciones que van a velocidad cada vez mayor si lo ve desde lejos uno no tiene ningún ok ¿preguntas? bueno pues entonces ahorita ya está en tu casa y pues continuamos en diez minutos a las diez y cuarenta ¿no? ¿no?